... Representantes de la Agencia Federal de Protección Ambiental llegarán mañana a Laredo para reunirse con residentes y también con activistas locales y de esta forma conocer sus preocupaciones acerca de la contaminación generada por las emisiones de óxido de tileno a nuestro medio ambiente provenientes de la planta Midwest Sterilization. Además espera presenten un plan de acción para poner un alto a esta situación. O sea, no vamos a aceptar que vengan a darnos a tore con el dedo. Sino medidas concretas para abordar este tema. Me acompaña la señora Sheila Serna, directora de Ciencias y Políticas Ambientales del Centro de Estudios Internacionales de Río Grande. Sheila, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. ¿Cuáles son los puntos que va a abordar mañana la Agencia Federal de Protección Ambiental en la reunión que han concertado para mañana en la tarde? Van a hablar del riesgo y el peligro que acompaña a vivir muy cerca de esta planta que se llama Midwest Sterilization y también van a platicar de la regla que va a salir en unos cuantos meses, que ya existe pero la van a renovar y la van a hacer más. Pero hablas de una regla que van a renovar y la van a hacer más, pero va a ser la misma gata pero revolcada o va a ser algo más estricto. Porque sé que vienen a hablar de las preocupaciones, quieren escuchar las preocupaciones de nuestra comunidad. Pero ya hace años que sabemos, incluso por mismas investigaciones de la Agencia Federal de Protección Ambiental, lo tóxicas que son estas emisiones, que son cancerígenas, que afectan sobre todo a los niños, en investigaciones de ProPublica y el Texas Tribune, 130 mil personas, alrededor de 130 mil personas han sido afectadas por estas emisiones aquí en la red, de ellas 37 mil niños. Entonces, venir a decir, ¿cómo se sienten? ¿Están preocupados? No, compadre, dígame qué vamos a hacer porque ya sabemos... Estoy muy de acuerdo. ...que estamos en un medio ambiente tóxico y la cosa está empeorando. Sí, estamos muy de acuerdo. La coalición, así como usted, ya no es suficiente darnos información, porque ya, eso ya lo tenemos. Ahora queremos un plan de acción. Entonces, creo que por eso es tan importante que todos los ciudadanos y la comunidad vengan a participar en esta junta para enseñarles. Creo que mañana lo más importante es que EPA vea que la comunidad está presente y que quiere que hagan algo sobre las emisiones. ¿Y tú consideras que a la comunidad en realidad le interesa este tema, en base a las otras reuniones que han sostenido la participación? Creo que sí, y hemos hecho bastante, bastante de promoción, tanto como en Instagram, Facebook y también con folletos. Entonces, sí estamos esperando que se llenen los 600 espacios. Te pregunto esto porque cuando hemos publicado en nuestras plataformas sociales, en nuestra página de Facebook o en la de Telemundo o Laredo.tv, información con respecto a la toxicidad y la contaminación por óxido de tileno, si publicamos a la vez un accidente aquí en la esquina, el accidente tiene 300 likes y lo del óxido de tileno tiene... 10. No, si mucho, 10. Entonces, eso me sirve de termómetro para, de alguna forma, decir, bueno, a la gente no le interesa, que están respirando un aire contaminado, sobre todo en ciertas áreas de Laredo. Creo que tiene mucho que ver con que ya hemos hecho y destruido toda la información que tenemos. ¿Cómo hemos destruido toda la información que tenemos? Sí, acerca del riesgo y las emisiones y cómo han cambiado, cómo han dicho ellos que han reducido las emisiones. ¿Quiénes son ellos en la planta? Midwest Realization, sin comprobar nada. Entonces, mañana, esa va a ser una de mis preguntas. ¿Por qué de un año al otro reducieron las emisiones tanto y no nos han explicado ni por qué? Para la reunión de mañana van a asistir representantes del Distrito Escolar de United, porque muchas de las escuelas del Distrito Escolar de United se han visto afectadas por estas emisiones, sobre todo la primaria y a Mewler. ¿Van a asistir a esta...? Los invitamos y los esperamos ahí. ¿Va a asistir también el Departamento de Salud de Laredo? Sí, Dr. Chamberlain. ¿Van a asistir los regidores de gobiernos locales sin importar el distrito? Sí. Porque tengo entendido que va Vanessa Pérez, la señora Vanessa Pérez, regidora del Distrito 7. Los otros 6 o 7, bien, y tú no me preguntes. Sí, los invitamos todos. Fuimos a la Junta de City Council la semana pasada y les dimos el folleto a cada uno de los... ¿Invitaron a la Comisión Estatal de Calidad Ambiental? Yes. ¿Y qué te dijeron? ¿Confirmaron su participación? Sí, van a ir. ¿Van a venir mañana? Van a venir mañana. Porque tú trabajaste en la Comisión Estatal de Calidad Ambiental, ¿correcto? Y tú misma dijiste aquí ante nuestras cámaras que esta investigación de la contaminación por oxido de tileno ya viene de hace años atrás. Así es. Y que no se estaban tomando las medidas correctas. Así es. Yo tuve una junta con ellas la semana pasada y yo personalmente los invité y me dijeron que iban a ir representantes. Ya con esto nos vamos, tenemos la información de la reunión de mañana. Mira, te dije que tenía una gráfica, la hice yo, ¿eh? Me costó mucho trabajo ahí donde la veo. Y con toda la información de mañana, la dirección, el horario abierta al público, entrada gratis, abierta al público para que participen, para que después no se quejen. Hay que ir y expresar nuestras preocupaciones y exigir soluciones, más que todo. Así es. ¿Nos reunimos después de esta reunión? Claro que sí. En este encuentro, vuelvo a invitarte para escuchar los resultados. Con todo gusto. Muchas gracias. Seguro, me dio mucho gusto conversar contigo.